invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que te limpa con el sean todos ustedes bienvenidos muchachos como estáis espero que muy bien amigos míos yo durmiendo cuatro horas por día pero todo bien todo correcto y yo que me alegro oigan por si acaso a la gente que veía mi stream estos primer mes probablemente no haya mucho streaming todavía estamos acostumbrando al horario del bebé tiene su propio horario nació con su propio horario él decide que desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde tras 7 de la mañana es el mejor momento para estar despierto para llorar para hacer popó dos veces para pedir teta unas 5 veces así que estamos con un horario de fechel pero esto no va a impedir que este todo así que les traiga todas las informaciones y todas las noticias amigos míos y comencemos con lo que pasó en el si es terrible lo que pasó del si es loco se pudrió todísimo entre la partida de la partida de epigenius amigos míos y tiesen porque se preguntaron ustedes porque está dentro de américa entonces como está dentro de américa latinoamérica le contagia los problemas de producción y ayer hubo escuchen bien pausas no se escuchaban era un desastre intentaron jugar se alargó como 8 horas la transmisión los coestreamers quejándose en redes sociales era insostenible algunos no pararon de estremear prácticamente todo el día intentando de que se jugase la serie de que avanzase esta situación pero no era el caso era problema tras problema lo que ocurrió en la serie entre tiesen y virginius pero bueno finalmente se jugó pasaron los problemas se llevó la serie adelante y evil genius eliminó a ti es en d playoff y también evidentemente de la carrera a world por lo cual el equipo de la bahía nuevamente y para sorpresa de nadie se queda fuera de toda competencia acá lo preocupante sin lugar a dudas fue el tema de los quilombos que se armó con él con la pausa pero bueno una serie accidentada que esperemos que no se vaya a seguir repitiendo por parte del si es y que pueda seguir adelante sin problemas porque o si no gente del si es le vamos a mandar a nuestros especialistas de latam a que vayan a hacer la producción allá y seguro que ni siquiera aparte nada mentira también tenemos nuestros problemas nosotros en su momento pero bueno lo importante que ya finalizó todo avanzó así que eso con los muchachos del genius que dejaron en el camino a ti ese riot games amigos míos estaría implementando esto de las game changers del valoran en el loll si al parecer se estaría preparando circuito femenino de league of play en sí el lollis por la lla de mujeres exactamente como lo como lo escuchan evidentemente al parecer este primer avance sería en regiones focalizadas al parecer sería na y europa las primeras regiones que verían estas competencias femeninas algunos equipos de hecho ya están armando sus rosters femeninos el caso más llamativo lo que está preparando g2 fichando al parecer la crem de la crem de las mujeres loleras y nada se podría venir finalmente el competitivo femenino de league of legends propiamente tal siempre ha existido la polémica amigos míos si las mujeres deberían competir mezclada entre los hombres o tener su propia liga aparte esto debido a que al ser los juegos no una actividad física estaría en igualdad de condiciones lo hizo en su momento remilia que en paz descanse y también pasó con las chicas de bae pectis en algún momento mayumi también alcanzó a competir pero evidentemente no hemos tenido casos de grande éxito o casos que hagan que las mujeres se habían ganado sus espacios careta también en algún momento fue profesional acá en la lla compitió por parte de r7 pero no se terminó nunca de de llenar estos estos espacios con mujeres o sea no no se pudieron abrir caminos o sea fue hay que hacer las cosas como son nunca nunca se se vio una mujer que tomara el puesto de titular y consiguiese avanzarse en un equipo y estaba pasando lo mismo del valoran y decirlas a esto de las kim shankers que no solamente ha funcionado muy bien para el ecosistema sino también en números de vistas el otro día yo me ponía me puse a ver una creo que fue de lan y bastante buena con castor mujeres todo propiciado por ellas de verdad me gustó entretenido buen nivel buen nivel y quizás en esto aplicado al league of legends también fomente los espacios de competencia donde estos jugadores puedan crecer no pueden tener su espacio donde desarrollarse sin el sexismo y sin ningún tipo de traba que le impide el completo desarrollo de su juego así que ojito con lo que pueda pasar porque se pueden venir las ligas femeninas finalmente después de casi 11 años al league of legends competitivo hablemos de g2 porque el equipo europeo no sólo hace noticias por su roster femenino sino también porque dejará bueno así lo indican los rumores su plaza de la super liga así la competencia de españa en 2023 que dos y artics habían funcionado cierto en algún momento cuando existía la regla de que los equipos de lec tenían que tener sido así una academia al parecer ya esa regla se va a eliminar de cara al 2023 y evidentemente g2 no le encuentra sentido tener una academia que finalmente te entrega solo una competencia la europea master con el respetísimo respeto que merece la europea master entonces decían ok vamos a cortar el paño y además en arte no estaban conformes con la alianza con g2 porque más allá de lo rimbombante del nombre tener una alianza con g2 ser la escuadra academia de geos nunca se vio ese cariño esa manito esa influencia del equipo del gigante de lec a el equipo de la super liga como si ocurrió en algún momento por ejemplo con splice y splice vipers que eran equipos que estaban de la mano y luego cuando pasaron a ser más lions más aún entonces me explico en relación a cómo irían los tiros por lo cual g2 amigos míos dejaría de estar en super liga y arte también se quedaría con el cupo o también está el rumor de que sería vendida la plaza subastada al mejor doctor yo tengo cinco lucas a ver si me consideran hablamos de world porque si las competencias a lo largo del mundo el lpl el chique todas 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 las competencias a lo largo del mundo y ya tenemos por lo menos las regiones más importantes ya tienen sus clasificados propiamente tal hablemos de los clasificados de china tenemos a gd gaming topo y sport y edward gaming completamente clasifica dos amigos míos y completamente clasificados todos esos de china falta uno todavía en china ojito por parte de corea clasificadísimos jenji guan dan guanquía y los infelices pechos fríos de dragonex que eliminaron a mi poderosísimo close con su el cv esta no me la vi venir a todas las demás pero esta no me dolió en el corazón como puede ser el cv venían cuentan reviene y terminan perdiendo contra este equipo frío tibio no 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 bueno dragonex va a ser representante del plugin es un buen representante de corea para el plugin sí pero de verdad soy de la teoría que este dragonex se lo pueden coger a los taiwanes los taiwaneses y los vietnamitas yo creo que se cogen a este dragonex hablemos de europa porque ya están todos también los clasificados por parte de europa tenemos a g2 que está listoco y también tenemos a matt lions fanatic y rogui evidentemente que todavía faltan definirse algunas cosas como por ejemplo que equipos sin en el main stage o que equipos irán al plugin recordemos que por parte europa tendremos dos equipos en el plugin yo ya desde ya acá lo propongo fanate en el plugin y bueno creo que g2 está medio fuera ya de esa opción pero con que fanatic venga el plugin uuuh mamita querida lo que sería ser de la offset en la tam no te amo te amo así que eso con nuestros compadres europeos hablamos de taiwan porque ya también tenemos sus clasificados y son los equipos de nada más nada menos que flying oyster qué nombre te sacaste el infeliz ctbc flying oyster terrible y también tenemos a behind gaming un conocido nuestro por parte de norteamerica ya también hay dos clasificados como les one of the clubs 9 y falta uno más así que atentos a lo que pueda pasar con enea por su parte vietnam mandará a los búfalos mandará acá acá es por los ex gigabyte marines y por parte de latinoamérica bueno y suros evidentemente y consiguió su clasificación creo que el día de hoy precisamente hoy la out equipo brasilero que irá a la máxima competencia de lucy sport league of legends hablamos de valoran porque hoy amigos amigos debutó cruz y debutó con una derrota momento duro jugó el primer mapa maravilloso cruz pero bueno después se lo detonaron en la segunda un momento incluso de match point estaba ahí y no se termina dando amigos míos dolió luego en la segunda partida también esa fue más detonada era la selección de los infelices de de cómo se llama esto es desgraciado de fun plus phoenix y bueno ahí desde nada del orto se fueron 2 a 0 con esto cruz ojo no queda eliminado no queda eliminado todavía tiene chances tiene que ir a una definición que será el día 5 el 5 de septiembre ante exercia así ahí tiene que ir a jugarse el todo el todo para mantenerse con vida para optar a clasificar a los playoff qué pasa con leviatán bueno le ve tanto chaitos para atrás esperando que le asignen fecha y calendario porque como fueron los primeros clasificados a los playoff tienen que esperar que se maten los buenos malos para ver con qué les va a tocar a jugar ellos así que atentos a lo que está pasando la competencia del valoran me dicen que el champions y yo soy medio vegano gente estoy recién entrando en el mundo del barrio cuando mucho valoran o muy mal dejando mucho valoran pero el tema de los informes estoy recién interiorizando pero ya ya me saldrá todo fluido a leer de corrido gente leeré de corrido pero amigos espero que no haya estado mutiado durante todo este rato porque me corto no no estaba mutiado menos mal espero que te haya gustado si se dedican su letra su gusto que la y como si piensas las ve que nos vemos hasta la próxima para